¡Adelante! 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 ¡Araazapados tras las ruinas dormimos con los músculos entumecidos! Ahora van a hacernos sorprender, con fulgores y aseños de muerte Han asaltado las pincheras, intentan quebrar nuestra resistencia Disparamos casi a boca al jarro, usamos paz y bayonetas Dedos crispados agarran mi ropa, la sangre fluye por mis mejillas El cansancio se disipa el miedo, disparando la renalina Amortiscos cuando hace falta, les desgarramos sus gargantas Por fin les vemos retroceder, su ofensiva para el atardecer Agusticiamos a los heridos, su sufrimiento ha concluido Eso lo observa desde el horizonte, la barbarie de los hombres Recogemos a los camaradas, que dieron su vida en esta jornada Su sangre moja nuestra tierra, Castilla entornan canciones de guerra Nos apoyamos unos en otros, leves sonrisas, cansados los ojos Interrogamos a los prisioneros, en sus ojos se descubre el miedo Vendas sucias cubren sus heridas, les queda muy poco tiempo de vida Los furios callan, los furios callan, y son ahogados, sus sentantes son quemados Agusticiamos a los heridos, su sufrimiento ha concluido El sol observa desde el horizonte, la barbarie de los hombres Recogemos a los heridos, recogemos a los camaradas, que dieron su vida en esta jornada Su sangre moja nuestra tierra, Castilla entornan canciones de guerra Canciones de guerra Canciones de guerra Canciones de guerra ¡Gracias!